Gracias por ver el video El cual también quiero saludar a toda la gente de Cholula A toda la gente en general de Puebla Toda la gente de aquí de Los Ángeles Toda la gente de California, de Nueva York Todas las personas que alcanzan a ver este video Y también quiero mandar un saludo muy especial Para toda mi familia allá en Cholula En Santa María de Coronango Para mis papás Para Juan, mi hermano La segunda voz del Rarotonga de los sonidos Un saludo muy especial desde Los Ángeles, California Sonido Rarotonga También nombre de mi hermano Sonido La Leyenda, Sonido Fantasma Sonido Nimo, Sonido La Mosca Sonido Argenis Todos los compañeros de trabajo El cual también vio un saludo muy especial A todos los sonidos, como digo Todos los sonidos nuevos que vienen más adelante Nimo, California Mister Fania Sonido Ilusión, Sonido Tasmania Sonido Looney Tunes A todos los sonidos que vienen atrás Ya más adelante van a ver algo ya más diferente A partir de este día va a ser algo más diferente Todo se les va a dar a la oportunidad Va a ser algo más diferente Vamos a trabajar con los nuevos sonidos Que tienen equipo, tienen con qué, tienen futuro Así como aquí mi compadre Nimo El cual envía un saludo por parte de un servidor El rarotonga de los sonidos Para Laboratorios X Lo sigo diciendo Video filmación oficial de los sonidos en Los Ángeles Muchas gracias Antes que nada Un saludo a toda la gente Que alcanza a ver este video Y agradeciéndole a Laboratorios X Por siempre acompañarnos en los buenos eventos Y en los grandes eventos Porque pues La calidad La calidad en el video también Y pues también ahí Aquí mi compadre de rarotonga Que pues Ya Sonido Fantasma Que la verdad pues estuvieron los dos Al 100% Los dos son mis amigos Los dos son mis valedores Y pues yo estoy al 100% con ellos Con rarotonga y Fantasma Pero hay que reconocer la calidad estéreo Se miró hoy Aunque no fue al aire libre Pero se escuchó Ok Por parte del sonido Nimo Ok También este Quiero agradecer También muy especial Creo que sí también A todo el staff Tanto no nada más mío Sino Tanto del sonido Fantasma Y de todo el staff La verdad de las cosas también Quiero esclarecer Así un saludo muy especial Para todo el staff Todo mi cuerpo técnico Que la verdad de las cosas Todo el staff Para todos los primos Méndez Romero La gente de Atlisco Ahí tienen para Héctor Para Fly El Huesos Para la gente de Hidalgo Para el Tlacua Todo 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 mi staff Si por ahí uno se me olvida Pero todos Porque la verdad de las cosas Si no es por ellos No estuvieran mirando Aunque aquí montamos poquito La verdad de las cosas No nos pudimos poner al 100% Lo que es ahí Lo que hubiera sido Al aire libre Pero la verdad de las cosas Para todo mi cuerpo técnico Como digo Todo mi poderoso cuerpo técnico Un agradecimiento Muy especial Para todos ellos Gracias Bueno pues damas y caballeros Muchísimas gracias Por asistir a este evento La gente que mire este video Posteriormente Queremos agradecer A mi gran amigo Sonido Argenis A mi gran amigo De antaño El Meño Por habernos invitado A este lugar Un lugar que consideramos Muy importante para nosotros La ciudad de Gardina La ciudad que nos vio crecer La ciudad que nos apoyó mucho Generaciones tras generaciones Que nos apoyaron Hoy de verdad que venimos Con todas las ganas del mundo Poder trabajar otra vez más Con ustedes A nombre del sonido fantasma Gracias A la gente que se encarga De filmar Estas tocadas Así como ustedes También muchísimas gracias Porque Pues Son el medio de difusión Son los que se encargan De hacer llegar a la gente Las tocadas Y que miren lo que está pasando Aquí en los Estados Unidos Especialmente aquí en Los Ángeles Gracias a nombre de fantasma Gracias a toda la gente Que se dio cita Y síganos la huella Hay fantasma para rato Gracias a ustedes La gente de Laboratorios X Gracias a Todos mis hermanos sonideros A todo mi estado técnico Especialmente que Si me gustaría que le den una vueltita Porque yo creo que también Se lo merecen Porque Que pues nos ayudan Y son los que sudan La gota gorda A veces también Gracias a ellos Porque con todas esas manos Sin esas manos No la neta No le hiciéramos Gracias a nombre de su servidor Tony Sonido Fantasma Gracias a ustedes Y gracias a la gente Que se dio cita aquí En el Taurinos Gardina Una vez más Fantasma para ustedes 2008 Gracias a nombre De los hermanos Tony y Dani Sonido Fantasma Gracias L'amor Esta cumbia nueva mamita, traigo pa' que baile Esta nuevecita chiquita, desempacadita Para que muevas tu la caderita Y que muevas tu la cumbia Y que muevas tu la cumbia